Dice más o menos Y el contrabando vivía No supo lo que era el miedo Lo mató la policía Un día 7 de febrero Contra no llego a Victoria Y tomo robo a San Luis Esa era su trayectoria Iba contento y feliz Pusieron fin a su historia A la piedad fue a morir Su mero nombre era Armando Martínez su apelativo Nativo de San Fernando Sotamao lepas querido Andaba en el contrabando Casi desde que era un niño A la piedad de Michoacán Último día quedé Armando Ya cuando iba a descargar La muerte andaba se echando Lo mataron por la espalda Ya lo estaban esperando Dura poco el que es valiente Y en cualquier parte se queda Aquí en tierra caliente Sigue girando la rueda Hay algo que está pendiente Porque allá andan los que quedan Pobrecitos mis hermanos Que me trajeron volando De la piedad de Michoacán Al pueblo de San Fernando A la tumba de mi madre Que yo me estaba esperando Soy arriba Tamaulipas San Fernando